Hoy no quiero más Una razón que me entristezca el corazón Quiero seguir hasta el fin Tan solo quiero ser campeón No quiero más adversidad Que no lo pueda superar Quiero luchar sin desmayar Yo solo quiero ser campeón Tan solo con lo más esfuerzo Tan solo un poco de vida Tan solo un poco de esperanza Nos llevará hasta el sol Vamos, vamos Somos los campeones Vamos, vamos El mundo es nuestro El mundo es nuestro Gracias.